¿Cómo avanza la pretemporada en la ciudad de Bogotá? ¿Cómo son esas jornadas de entrenamiento? ¿Qué hacen con el profesor Aquivaldo Mosquera? Bueno, se trabaja mucho lo que es la táctica, la presión tras pérdida. Es algo fundamental que no se negocia en el trabajo del profe Aquivaldo. Se ha trabajado muy bien desde los exámenes médicos, desde la parte física, se han hecho unas pruebas muy buenas. Entonces, la expectativa es muy alta. El profesor está muy contento con el trabajo que hemos realizado. A pesar de llevar cuatro días, ya todos los jugadores que estamos haciendo la pretemporada estamos acoplados, estamos entendiendo lo que él quiere. Y la idea de juego, que es lo más importante para él, pues para nosotros también como jugadores. Bueno, ya tienen la fecha del primer partido amistoso. ¿Cuándo sería? ¿Contra quién? Jugamos mañana martes, 7 y 30 pm, en el campinito contra Aucas, de Ecuador, mi esposa. ¿Qué conocen de ese equipo, Domingo? Bueno, yo realmente lo que conozco es que él está en campeonato todavía. Jugó el domingo, jugó por Copa. Ganó 4-1. Un equipo muy bueno, está peleando la clasificación a suramericana, entonces es una buena, una buena, ¿cómo te explico? Algo que nos va a medir como futbolistas y como equipo, porque es algo a lo que vamos direccionados, pues ascender el equipo y pelear los primeros puestos para estar en Copas Internacionales. En el 2023 debemos aspirar a eso. ¿Saben con qué equipo viene? ¿El equipo titular? ¿Un equipo mixto? ¿Un equipo sub-20? ¿Qué saben de eso? Creería yo, no sé, pero creería yo que es un equipo mixto. Bueno, ¿qué les ha dicho el profesor Equivaldo para afrontar este primer partido de orden amistoso? Que si bien es cierto, llevan poco tiempo en pretemporada, va a determinar quizás lo que sea el inicio del campeonato. ¿Qué les ha dicho Equivaldo acerca de esto, Domingo? Bueno, como tú lo dices, llevamos muy poco tiempo de preparación, pero así como te lo dije anteriormente, el equipo, pues los jugadores y todo se han atendido muy bien a todas las indicaciones, a lo que es la idea de juego que el profesor quiere y pues bueno, mañana es una gran prueba para demostrarlo, ya habíamos hecho práctica entre nosotros y salió pues muy bien, quedó muy contento el profesor, cositas por mejorar como todo, pero bueno, mañana demostrar, a sacar todas nuestras capacidades y ya pues prepararnos para lo que se viene, que es el 10 de julio contra boca.